¡Y viene por los áreas! ¡Ahí viene la primera! ¡Y viene por los áreas! ¡Oye, mi frito, ya jaló! ¡Ya jaló, 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 mi frito, ya jaló! ¡Estos afuera! Estamos con don Bernal Gamboa Haciéndole una entrevista sobre el tema de minería, estamos muy preocupadas y preocupados en lo que está sucediendo sobre este tema y los futuros permisos o lo que vaya a suceder con el tema de cruzitas. Don Bernal, usted que fue parte de ese proceso contra la minería, contra Infinito Gol, ¿qué tiene que decirnos ahora sobre el tema? Es muy lamentable que después de que Costa Rica ganó el audo arbitral y de haber ganado nosotros en el contencioso administrativo en el 2010 y en el 2011, el proceso contencioso administrativo por evidenciar nulidades evidentes y graves del proyecto, ahora el gobierno quiere pretender volverá de cero como lo que pasó en el año 90, ¿verdad? Que era, vamos a hacer una exploración y una explotación del mineral. Y es que la gente no lo entiende. El problema de la minería metálica, el talón de Aquiles de la minería metálica son las lagunas de relaves. Las lagunas de relaves mineros llamadas lagunas de colas, también llamadas en los pueblos las lamas. Esas estructuras contienen todos los metales pesados de desecho del procesamiento del oro. En el caso del proyecto minero Crucitas no era cualquier laguna de relaves, era una laguna de 143 hectáreas, dícese dos veces la sabana que mide 72 hectáreas o cuatro veces la finca 1 de la Universidad de Costa Rica, la sede de Rodrigo Facio ahí en San Pedro. Quienes la conocen saben que eso es algo enorme, 30 hectáreas. Bueno, esa afectación de una laguna de relaves va a quedar no por decenas de años, va a quedar por siglos, de 500 a 1000 años. Y eso es lo que la gente no entiende, porque ahí los mantos acuíferos se van a contaminar, el aire se va a contaminar en las zonas circundantes y todo, si hay inundaciones, que ya eso lo vamos a conversar, también se va a contaminar con metales pesados y por supuesto, ahí va a haber enfermedades, no solo para animales, para personas que viven en la zona durante todo ese plazo. Eso significa que la afectación, el costo económico de remediar esa situación es prácticamente igual o incluso más caro que lo que la empresa minera va a sacar por concepto de oro en ese lugar. Eso significa. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Bueno, eso lo sabemos de varias maneras. Durante el juicio contencioso administrativo, declararon cantidad de testigos a favor y en contra del proyecto minero. Por ejemplo, en el tema geológico habló don Walter Montero a favor de la empresa, pero también habló don Alan Astorga en contra. ¿Y qué se decía en aquel momento? Y quedó así acreditado. Faltaban estudios suficientes para determinar si en la zona donde se iba a hacer el embalse, es decir, la represa, la pared del muro de la represa, si en esa zona había o no una falla geológica. Eso es importantísimo porque si hay una falla geológica, se rompe el embalse, parte de esas 143 hectáreas de sedimentos van a ir a dar nada menos que el río San Juan. Eso lo mencionó don Alan Astorga, lo mencionó también doña Yamileta Astorga durante el juicio. Ya recientemente hemos podido, algunos ambientalistas, porque también nos tachan de ser retrógrados, que nosotros prácticamente queremos volver a una época de Costa Rica en carretas y no tenemos nada tecnológico. Bueno, precisamente una de las herramientas que hemos estado utilizando es validando los datos, ojo lo que le estoy indicando, validando los datos con ahora la tecnología esta, el que le llaman el chat GPT. Con esta tecnología estamos validando todo lo que en aquel momento nuestros testigos dijeron durante el proceso contencioso y algunas cosas adicionales de esa situación. Una cosa que no menciona el gobierno, todo el mundo está calladito. Nosotros, al haber detenido ese proyecto minero, creo que prevenimos una catástrofe ambiental mayor. ¿Por qué? Porque resulta que esa laguna de relaves se iba a empezar a construir en el año 2008, fue cuando inició la tala. Para el año 2010 ya empezaban a estar operando y empezando a llenar esa laguna de relaves de 143 hectáreas. Y eso significa que para el año 2016, en noviembre, cuando impactó el huracán Oto, se hubiera infectado la laguna de relaves. Perdón, don Bernal, disculpe que le interrumpa. Se decía en el juicio que ahí no llegaban los huracanes, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Durante el juicio, y todo el mundo lo mencionaba, porque en aquel momento el antecedente que existía más cercano era el huracán Juana, que impactó Nicaragua en el 89 y no logró bajar hasta Costa Rica. Pero con el cambio climático y con todas las situaciones que están pasando, desde que los modelos climáticos cambian de un día para otro, nos percatamos de que el huracán Oto impacta con una categoría 2 justamente la zona de Cruzitas. Justamente la zona. ¿Cómo lo sabemos? No solo tenemos imágenes, mapas de la trayectoria del huracán, donde efectivamente se ve que impacta al sur del río San Juan. También el chat GPT lo verifica, ahora se lo vamos a poner. Pero además, la empresa, por medio de su apoderado especial judicial, don Juan Carlos Hernández, remite un oficio al expediente 08282-11A, en la fase de ejecución, alegando una situación en aquel momento, diciendo, mire, qué pena, la zona del proyecto fue impactada por el huracán Oto. Y los daños son cuantiosos. Esa situación, esa situación es de relevancia, insisto, porque si hubiese estado ahí la laguna de Relaves, muy probablemente si hubiese desbordado la laguna de Relaves, es demasiada la cantidad de agua, y probablemente si se hubiera roto el dique de la laguna de Relaves, la suma de miles de toneladas se hubiera podido ir hacia el río San Juan. Esa laguna de Relaves no es una laguna pequeñita, son 35 millones de toneladas lo que se esperaba depositar en ese lugar. Es decir, a razón... Pero, ¿qué es 35 millones de toneladas? ¿Qué capacidad? ¿Cómo lo podemos...? Bueno, vea, le voy a decir. Ellos pensaban procesar un promedio de 5 mil toneladas de material por día. 5 mil toneladas. Es que el Cerro Fortuna y el Cerro Botija, que hoy están impactadas por la minería ilegal, usted ve los cerros ahí. Esos cerros no solo iban a desaparecer al ras de suelo, sino que se iban a hacer hacia abajo, se iba a quedar un hueco de 60 metros de hondo en lugar de los cerros. Y todo ese material se iba a procesar, se iba a separar del oro, hacerlo arena literalmente, separar el oro y todos los relaves mineros, de plomo, manganeso, arsénico y otros metales pesados, junto con el cianuro, para la Laguna de Relaves. 35 millones de toneladas. Hicimos un cálculo y ahora lo vamos a validar. Más o menos estamos hablando de un espesor promedio de la Laguna de Relaves de 15 a 20 metros. 15 a 20 metros. Estamos hablando de un edificio de 6 pisos por un área de 143 hectáreas. Es que es una suma inimaginable de material. Y es por eso que la contaminación de arsénico en el lugar, en los mantos acuíferos, es sí o sí se va a dar. Y por eso es que si aprobamos la minería metálica hoy, está bien, hoy el país va a recibir dinero. Sí, eso no lo negamos. Pero los daños ambientales, al mediano y largo plazo, para ir remediando todos los problemas de cuando venga un huracán otra vez, cuando vengan lluvias, cuando vengan otros problemas, va a ser más caro estar remediando esos problemas durante 500 mil años que el oro que se sacó ahí. Es que no tiene ningún sentido lo que como país pretendemos hacer. O sea, ¿nos tocará a nosotros, cuando la empresa no esté, darle mantenimiento a esa laguna de relaves, si siguiera intacta? Bueno, imagínese que el periodo de cierre, según la concesión minera de industria infinita, el periodo de cierre era de uno o dos años. Después de eso la empresa sí va a ir. Pero las lagunas de relaves existen durante 500 a 1.000 años promedio y eso lo validamos con la inteligencia artificial. Y para una laguna de este calibre, según las estimaciones de la inteligencia artificial, que eso no lo hemos logrado validar, vamos a conseguir un economista ambiental. El daño ambiental ahí no se recuperaría jamás con un millón de dólares, porque un millón de dólares será el monto de la garantía ambiental del proyecto Cusitas es 600 mil dólares. Eso no sirve ni para la rampa. Indica la inteligencia artificial que un punto de partida para poder afrontar los gastos asociados al mantenimiento de una laguna de relaves de ese calibre arranca a partir de los mil millones de dólares. Y resulta que, bueno, el gobierno dice que hay 20 mil millones de dólares. Yo no sé cómo determinan ese parámetro. Tomando el promedio mundial, que es un gramo por tonelada de material que se procesa, tomando ese parámetro, lo que hay en ese lugar son 35 toneladas de oro. Y eso se traduce en precios, porque fluctúa el valor del oro, aproximadamente de unos 2 mil a 3 mil millones de dólares. Eso significa que de esos 2 mil o 3 mil millones de dólares, el gobierno tiene que garantizarse que va a tener un canon minero, que por supuesto un 2% no sirve, porque un 2% son 20 millones de dólares, 40 millones de dólares. Tiene que ser un canon minero suficiente para sufragar al menos el daño ambiental más una utilidad para el país, de mil millones de dólares para arriba. Ninguna empresa va a permitir un canon minero de un 50, 60, 70%. Y es ahí donde el problema se complica aún más, porque evidentemente la empresa lo que quiere simplemente es llevarse el oro, hacer el proyecto lucrativo para ellos e irse a los dos años. Y el gobierno y el país se va a tener que quedar con una contaminación ambiental durante 500 años, mil años. Y el costo para sufragar eso. Don Bernal, ¿pero cómo lo solucionamos? Porque ahora se dice que los nicaragüenses se están llevando el oro para Nicaragua. ¿Qué dicha que menciona usted el tema de los nicaragüenses? Resulta que yo tuve acceso a un expediente penal que se abrió justamente por este tema de la minería legal en Cruzitas, ahorita que se está dando, y lo que se logra determinar en ese expediente de forma preliminar, comprobado bastante contundente, es que los nicaragüenses son la mano de obra barata, como es la mano de obra en la zafra de la caña, por ejemplo. En realidad el oro lo están procesando en avangares y lo están sacando por el aeropuerto Juan Santa María como material de desecho. nacionales, ticos, costarricenses, asociados a una mafia minera. Y es que no podría ser de otra manera. Ha salido en las noticias, por ejemplo, que consiguen un cargamento de un carro, que por cierto alguien me referenció, me indicó la foto, un Toyota Tundra, que ninguna persona nicaragüense o de bajos recursos va a andar un Toyota Tundra, con un cargamento de una tonelada de cianuro. Si yo voy en este momento a cualquier ferretería, a cualquier farmacia, no me venden cianuro ni un paquetito. Y ellos consiguieron una tonelada de cianuro. ¿Cómo hicieron para conseguir una tonelada de cianuro? Evidentemente es gente ligada al tema minero. Tan están ligados al tema minero que imagínense que un yacimiento de oro no es homogéneo. El yacimiento del oro tiene lo que llaman la beta. Usted tiene que seguir la beta, tiene que saber dónde están las concentraciones altas de oro. Esas partes tienen más de un 1%, es decir, más de un gramo de oro por tonelada, que es lo que están sacando ahorita. Claro, usted dice, hay demasiado oro. Claro, porque están sacando la beta más, digamos, más pura del yacimiento. La pregunta es, ¿cómo saben los nicaragüenses dónde está la parte más concentrada del yacimiento? ¿Cómo lo saben? Nosotros no lo sabíamos. Los únicos que tenían esa información en el expediente de cruzitas eran incluso solo la empresa Industrias Infinito, porque esa era la parte del expediente que nunca nos permitieron ver, porque ellos consideraban, la empresa, que eso tenía ahí el tema este de derechos de autor. Claro, porque ahí estaba la información del yacimiento. Nosotros no la tuvimos acceso nunca, pero ellos sí. Entonces, alguien, yo no estoy diciendo que es todos los de la empresa, ni estoy diciendo quién de la empresa, pero a alguien de la empresa le pasó esos planos, esos mapas del yacimiento a algunas personas y están contratando nicaragüenses para que saquen ese oro. Ahí sale que tienen góndolas de 3 millones de colones cada una para procesar el oro. ¿Usted cree que un nicaragüense de bajos recursos pueda comprar una góndola de 3 millones de colones para procesar el oro? Es evidente que no. Bueno, me extraña muchísimo que los medios de prensa estén vendiendo la idea de que son nicaragüenses los que se están llevando esto, porque bajo esa tesitura, entonces también tendríamos que ponerle atención al tema de donde los nicaragüenses son mano dura barata. La zafra de la caña, por ejemplo, es una. Ahora, resulta que entonces los nicaragüenses se nos están robando el azúcar del país. Es absolutamente absurdo. Pues eso es lo que está pasando en Cruzitas y nosotros, como ciudadanos costarricenses, nos estamos comiendo el cuento cuando es una falacia absoluta. El uso de ese oro. Cuénteme, ¿para qué queremos ese oro en el mundo? O sea, hay gente que dice, entonces no use celulares, no utilice nada que sea minero, que se saque de las minas. Yo entiendo la preocupación a nivel ético de ciertos materiales que es necesario tener. Ciertos metales que se llaman minerales extraños para la tecnología. Aquí en este yacimiento no hay nada de eso. Aquí es solo oro lo que ellos quieren sacar. Resulta que el oro, si ustedes revisan en internet, el 60% aproximadamente se utiliza para hacer joyería. O sea, un uso absolutamente banal. Un 10-15% se utiliza para tener en reservas bancarias. Lo cual es todavía más ilógico. Porque eso significa hacer toda la explotación del yacimiento, provocar una destrucción ambiental enorme y una laguna de relaves, en este caso de 143 hectáreas y 35 millones de toneladas de material, única y exclusivamente para hacer lingotes de oro. Y una vez que están listos, irlos a meter a una bóveda debajo de la tierra como estaban inicialmente. Es absolutamente absurdo e ilógico. Entonces, el uso médico es un 1%. El uso tecnológico no llega ni al 10%, anda por un 7%. Y realmente con el oro que ya existe en el mundo para los dos usos iniciales, es decir, para joyería y para reservas monetarias, el oro que ya existe en el mundo sobra en abundancia para los usos médicos y los usos tecnológicos. El problema es que estamos haciendo un mal uso del oro. Entonces, por supuesto que como ambientalista, yo no estoy de acuerdo en que saquemos oro para simplemente hacer joyería y simplemente meter en una reserva bancaria de un banco que, por cierto, no va a ser el Banco Central de Costa Rica. Ese oro no se va a quedar aquí. Mentira. La empresa minera se va a encargar de sacar eso. Le voy a decir algo más interesante. En el proceso arbitral, en el laudo arbitral, cuando vemos el laudo precisamente, yo me percato de algo que yo no tenía idea. Resulta que Infinito Gold es dueño de Industrias Infinito en Costa Rica por medio de una empresa intermedia que se llama Crucitas Barbados. ¿Domicilada en dónde? ¿En Barbados? ¿Qué es Barbados? Un paraíso fiscal. ¿Qué significa eso? Que la empresa podía, ya, verdad, era muy fácil, decirle al gobierno, mire, el oro no nos está dejando una utilidad. Mire, el yacimiento tiene menos oro del que nosotros creímos. Y eso es un proyecto prácticamente que está dejando cero utilidad. No le voy a pagar renta porque no hay utilidad. Y a partir de ahí, evidentemente, tenemos una situación grave, que es que Costa Rica iba a dejar de recibir un montón de ingresos porque estaba montado una estructura triangular empresarial. Cortemos aquí un momentito, ¿verdad? Sí, porque hay mucha joya. Yo no sé cómo se está yendo. Sí, te escucho. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy grabando, Bernal. Gracias. ¿Usted me puede hablar de cuáles son los problemas asociados con las lagunas de relaves? Claro, los problemas asociados con las lagunas de relaves incluyen la contaminación del agua y el suelo. Los relaves pueden contener metales pesados y productos químicos tóxicos que se filtran en el medio ambiente. Esto puede afectar la salud de las personas, la flor y la fauna. Además, las lagunas de relaves pueden ser propensas a la erosión y al desbordamiento, especialmente durante eventos climáticos extremos. Usted habla de problemas del agua. ¿Cuál es el problema con el agua y las lagunas de relaves? ¿Unos mantos acuíferos tienen algún problema? Porque la laguna de relaves está en superficie, no debería generar problema en el manto acuífero. Aunque las lagunas de relaves están en la superficie, pueden afectar las aguas subterráneas si los contaminantes se filtran a través del suelo. El problema es que las sustancias tóxicas de los relaves pueden infiltrarse en los acuíferos, que son importantes para el agua potable y la agricultura. Por eso es crucial gestionar y contener adecuadamente estos relaves para evitar la contaminación. ¿Qué tipo de contaminantes se pueden transferir a los mantos acuíferos? Los contaminantes que pueden transferirse a las aguas subterráneas incluyen metales pesados como plomo, mercurio y arsénico, así como productos químicos tóxicos como cianuro y ácido sulfúrico. Estos contaminantes pueden provenir de los relaves y afectar la calidad del agua subterránea, poniendo en riesgo la salud humana y el medio ambiente. Para el caso de una laguna de relaves de 143 hectáreas, ¿qué tan grave podría ser la contaminación ambiental? La gravedad de la contaminación ambiental en una laguna de relaves de 143 hectáreas puede ser significativa. Dependiendo de la cantidad y tipo de contaminantes, podría afectar el agua superficial y subterránea, el suelo y los ecosistemas cercanos. Los efectos podrían incluir la contaminación del agua potable, daños a la flora y fauna y riesgos para la salud humana. La magnitud del impacto también depende de la gestión y las medidas de mitigación implementadas. Sin medidas de gestión implementadas de forma correcta, ¿cuántos años puede perdurar la contaminación de una laguna de relaves de 143 hectáreas? Sin medidas de gestión adecuadas, la contaminación de una laguna de relaves de 143 hectáreas puede perdurar durante décadas o incluso siglos. Los contaminantes, como metales pesados y productos químicos, pueden persistir en el medio ambiente durante mucho tiempo, afectando el agua y el suelo a lo largo de los años. La duración exacta dependerá de la naturaleza de los contaminantes y condiciones ambientales. Para una laguna de relaves de 143 hectáreas, donde se depositan 35 millones de toneladas de arenas tóxicas, ¿cuánto sería el nivel promedio de profundidad o de espesor de esa laguna de relaves? Para calcular el espesor promedio de la arena en una laguna de relaves de 143 hectáreas con 35 millones de toneladas de material, primero convertimos toneladas a metros cúbicos. Si asumimos que la arena tiene una densidad aproximada de 1.6 toneladas por metro cúbico, 35 millones de toneladas equivalen a unos 21,875 millones de metros cúbicos. Luego convertimos las hectáreas a metros cuadrados. 143 hectáreas son 1,430 mil metros cuadrados. Finalmente, dividimos el volumen de arena entre el área de la laguna. 21,875 millones de metros cúbicos dividido por 1,430 mil metros cuadrados da un espesor promedio de aproximadamente 15.3 metros. Eso sería el alto de una casa o un edificio de cuántos pisos? Un espesor de aproximadamente 15.3 metros sería equivalente a la altura de un edificio de entre 5 y 6 pisos, dado que cada piso tiene una altura promedio de entre 2.5 y 3 metros. Esa cantidad de material que se depositaría en esa laguna de Relaves, 35 millones de toneladas, ¿cuántas torres gemelas podríamos construir con ese material? Para calcular cuántas torres gemelas podrías construir con 35 millones de toneladas de material, primero necesitamos saber el volumen de una torre gemela. Cada torre tenía aproximadamente 411 mil metros cúbicos de volumen. Con 35 millones de toneladas, y asumiendo una densidad de 1.6 toneladas por metro cúbico, obtienes alrededor de 21,875 millones de metros cúbicos de material. Dividiendo este volumen por el volumen de una torre gemela, obtienes alrededor de 53.5 torres gemelas que podrías construir con ese material. Con esa cantidad de material que se depositaría en esa laguna de Relaves, ¿usted diría que la contaminación ambiental, si no está debidamente gestionada, esa laguna de Relaves, podría ser entre 500 a 1,000 años o sería demasiado tiempo? Sí, es posible que la contaminación en las lagunas de Relaves pueda durar entre 500 y 1,000 años si no se gestiona adecuadamente. Los contaminantes pueden persistir en el medio ambiente durante mucho tiempo, afectando el agua y el suelo a lo largo de siglos. La duración exacta dependerá de la naturaleza de los contaminantes y las condiciones específicas de la laguna. Usted ahora me habló de situaciones ambientales. ¿Usted conoce el tema del huracán Oto en el año 2016? ¿Por dónde pasó el huracán Oto? ¿Puedo? 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 Sí, el huracán Oto pasó principalmente por Centroamérica en noviembre de 2016. Afectó principalmente a Nicaragua y Costa Rica, causando inundaciones y daños significativos en esas regiones. También impactó partes de Honduras y el sur de Belice. ¿Usted me puede indicar específicamente qué partes de Costa Rica afectó? El huracán Oto afectó principalmente la región norte de Costa Rica, especialmente la provincia de Guanacaste y la región fronteriza con Nicaragua. También causó impactos en áreas como Upala y los chiles. A partir de esta información, ¿qué hubiese pasado si hubiese existido en ese lugar contigo al río San Juan una laguna de relaves de 143 hectáreas y 35 millones de toneladas de relaves mineros? Si hubiera existido una laguna de relaves de 143 hectáreas y 35 millones de toneladas de relaves minerales en la región afectada por el huracán Canoto, el impacto podría haber sido severo. La intensa lluvia y las fuertes inundaciones podrían haber causado desbordamientos y erosión de los relaves. Esto habría llevado a la liberación de contaminantes en el agua del río San Juan y en los suelos circundantes, exacerbando la contaminación ambiental y afectando la calidad del agua y los ecosistemas en la región. Basada en esa información, ¿usted recomendaría en la actualidad ubicar en ese lugar una laguna de relaves de 143 hectáreas y 35 millones de toneladas en ese lugar? No, no recomendaría ubicar una laguna de relaves de ese tamaño en esa área, especialmente dado el historial de huracanes y las posibles inundaciones. La ubicación cerca de ríos y en zonas propensas a eventos climáticos extremos aumenta el riesgo de desbordamientos y contaminación. Es crucial seleccionar sitios que minimicen el riesgo de eventos naturales que permitan una gestión segura y efectiva de los relaves. A partir de esa información, si existiera una laguna de relaves en ese lugar, de esas dimensiones y esa cantidad de material, ¿cuánto podría costar gestionar esa laguna de relaves durante 500 a 1000 años? Gestionar una laguna de relaves de esas dimensiones durante 500 a 1000 años podría ser extremadamente costoso. Los costos incluirían la construcción y mantenimiento de sistemas de contención y tratamiento, monitoreo continuo y rehabilitación ambiental. Las estimaciones pueden variar, pero los costos podrían ascender a miles de millones de dólares, especialmente considerando el largo periodo de tiempo y la necesidad de asegurar la estabilidad y seguridad del sitio a lo largo de los siglos. A partir de esta información, si el proyecto minero únicamente va a permitir lucrar 2 mil millones de dólares, ¿usted diría que es un proyecto atractivo desde el punto de vista económico y ambiental? Desde el punto de vista económico, si el proyecto minero solo genera 2 mil millones de dólares, pero los costos de gestión y mitigación a largo plazo son muy altos, podría no ser rentable. Ambientalmente, el impacto negativo y los riesgos asociados a la gestión de los relaves durante siglos podrían ser significativos. En general, un balance entre beneficios económicos y costos ambientales es crucial para evaluar la viabilidad del proyecto. Para un caso donde se procesan 35 millones de toneladas de material, sacando un promedio de oro con base en el promedio estimado mundial, ¿cuánto oro podría sacarse de ese yacimiento? La cantidad de oro que se puede extraer depende de la concentración de oro en el material procesado. Si asumimos una concentración promedio global de 1 gramo de oro por tonelada de mineral, que puede variar para 35 millones de toneladas de material, podrías obtener aproximadamente 35 millones de gramos de oro, que equivale a unos 35 mil kilogramos o 35 toneladas de oro. ¿Cuánto sería el precio, según los datos que usted tiene, el precio promedio de esa cantidad de oro? El precio del oro puede variar, pero suponiendo un precio promedio de aproximadamente 1.900 dólares por onza Troy, alrededor de 31.1 gramos, el cálculo sería el siguiente. 35 toneladas de oro son 35 millones de gramos. Dividiendo eso por 31.1, obtienes aproximadamente 1.126 mil onzas Troy. Multiplicando por el precio promedio de 1.900 dólares por onza, el valor sería alrededor de 2.1 mil millones de dólares. Este es un cálculo aproximado, ya que el precio del oro fluctúa. Basado en ese precio que usted me está dando del oro y basado en el costo del mantenimiento de esa laguna de relado, desde 500 a 1.000 años, ¿usted recomendaría que ese proyecto es viable desde el punto de vista económico y ambiental? Desde el punto de vista económico, si el valor del oro extraído es alrededor de 2.1 mil millones de dólares, pero los costos de mantenimiento y gestión a largo plazo, 500 a 1.000 años, son muy altos, el proyecto podría no ser viable. Los costos de gestión podrían superar las ganancias, especialmente si se consideran los impactos ambientales y el riesgo de contaminación a largo plazo. Desde el punto de vista ambiental, los riesgos asociados con la contaminación y el impacto a largo plazo en el ecosistema también son significativos. En resumen, basándose en la información proporcionada, el proyecto podría no ser rentable ni sostenible a largo plazo. Si usted tuviera que recomendar a las autoridades locales de ese lugar si implementara ese proyecto con base en los datos que le estoy indicando, ¿usted lo recomendaría o le diría que mejor busquen otra alternativa? Con base en los datos proporcionados, os recomendaría a las autoridades locales que busquen alternativas. Los costos de gestión y los riesgos ambientales a largo plazo parecen ser altos en comparación con los beneficios económicos del proyecto. Es fundamental considerar opciones que minimicen el impacto ambiental y ofrezcan una viabilidad económica más sólida a largo plazo. Muchas gracias. En conclusión, con base en lo que nosotros vimos en el juicio en el año 2010, ese juicio duró un mes y medio, empezó a anisos de octubre y terminó a mediados de noviembre del año 2010, y con base en lo que ratifica y en alguna manera incluso clarifica la inteligencia artificial, es claro que ese proyecto, por los riesgos ambientales a esa laguna de relaves tan descomunalmente grande, 15 metros de alto o espesor por 143 hectáreas, que va a permanecer ahí durante 500 a 1.000 años, definitivamente no es rentable para el país hacer una extracción de oro con el precio promedio y con una concentración de oro promedio, que es lo que arrojaban, por cierto, los estudios de Placer Dome en el año 99 y 2000. Si esos estudios de Placer Dome estaban manipulados desde el inicio, no lo sabemos, pero con una concentración promedio de oro, en realidad ese yacimiento solo tiene un monto de aproximadamente 2.000 millones de dólares, y el costo de remediación ambiental o de mantenimiento de esa laguna de relaves, dice la inteligencia artificial, podría superar ese monto. Y claramente que desde esa perspectiva, el gobierno no puede hacer un proyecto, pensando a corto plazo en sacar hoy el oro, sacar los 2.000 millones de dólares, pero para las generaciones futuras, el país, por medio de impuestos, subsidiará a la empresa en el pago y el mantenimiento de esa laguna de relaves. Y ojo, eso es para minimizar los daños, pero por ejemplo, la contaminación de los mantos acuíferos se va a dar sí o sí. Por ejemplo, en el caso de los mantos acuíferos, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Muy simple, instalar filtros para los acueductos, para sacar el agua, y poderlo usar para riego o para consumo humano. En el caso de la comunidad de Cañas, ustedes recordarán que ahí intentó implementar la tecnología de filtros y no funcionó. Es muy curioso, ¿verdad? Como les decía ahora, que justamente en Cañas, en Líbano de Tilarán, está la mina La Esperanza, aguas arriba de donde está el problema del arsénico, al igual que en el caso de Avangares, aguas abajo de Avangares, está la comunidad de Colorado de Avangares, que también tiene aguas contaminadas con arsénico en sus mantos acuíferos. Y esas son lagunas de relaves diminutas. La laguna de relaves del proyecto La Esperanza, en el proyecto Minero de La Esperanza, en Líbano de Tilarán, esa lagunita es de una hectárea. Multiplique eso por 143. Y bueno, la laguna de relaves del proyecto La Esperanza es como de 6, 8 metros de alto, el muro de contención. Mientras que ya nos dijo la inteligencia artificial, estamos hablando de 15 metros hasta 20 metros, la profundidad de esos relaves mineros. O sea, la contaminación va a ser mayúscula. El gobierno está literalmente asesinando a las generaciones futuras por sacar mil millones de dólares, lo cual es inconcebible. Porque además, en el proyecto Minero Crucitas, en aquel momento se estimaba que costaba, o que el beneficio era mil 500 millones de dólares, y lo que se iba a dejar el país eran 11 millones de dólares. Y la pregunta, aquí la pregunta es la siguiente, ¿cuánto vamos a dejar de perder en turismo ambiental, gracias a este proyecto Minero? ¿Cuántos turistas van a decir, ah no, ya Costa Rica se volvió a la minería, ahí ya no me interesa ir a pasear? Siendo el turismo la principal fuerte ingreso de Costa Rica. Esa era una pregunta que te tenía, Bernal, que para mí es el meollo del asunto. ¿Cuánta gente va a dejar de turistear aquí por esa contradicción de Costa Rica verde versus minería? ¿Es grave? Para mí es muy grave. Es una cosa que el gobierno tiene que valorar. Yo no tengo los datos de los ingresos económicos que genera el turismo anual al país, pero le aseguro que supera con creces 2 mil millones de dólares. Entonces es cambiar una actividad, perdón, porque además la minería tiene otro problema. Este proyecto estaba diseñado para empezar en el año 2010 y terminar en el año 2020. Esa era la vida útil del proyecto, 10, 11 años. Después de eso el cierre técnico era un total de 13 años de proyecto. Imagínese usted, dejamos el país desbaratado, contaminado durante 50, 100, 200, 300, 500, mil años y mientras tanto toda la comunidad no puede tomar agua, no pueden hacer actividad, no pueden cultivar, no pueden tomar agua. El país invirtiendo en filtros. O sea, nos estamos poniendo a sogo de collo. Y ojo, sin tomar en cuenta de que si se derrumba esa laguna de Raraves, como se pudo haber derrumbado, si hubiera existido con el huracán Oto, si hubiera existido ahí, de fijo, sí o sí nos demanda Nicaragua. Porque resulta que el río San Juan es de Nicaragua. Nosotros como costarricenses tenemos derecho a navegación, pero el río es de Nicaragua. Entonces sí o sí nos hubiese demandado Nicaragua. ¿Por cuánto la demanda? No sé, posiblemente otros mil, dos mil millones de dólares. Que ahí la demanda del SEAD hubiera sido baratísima. Y perdón, esto también lo quiero decir. Don Rodrigo Chávez dijo que es el proceso judicial, entre comillas, más caro. Bueno, pero es que la culpa no es de los ambientalistas que logramos detectar todas estas inconsistencias en el juicio contencioso administrativo. La culpa es de quienes aprobaron el TLC con Estados Unidos y Canadá para estar nosotros sometidos a una jurisdicción internacional como lo es el SEAD y que es absolutamente carísima. Pero si quieren apuntar el dedo acusador, que apunten a quienes han aprobado todos estos instrumentos internacionales que nos han sometido como país a esas jurisdicciones tan increíblemente caras. Por dicha, Costa Rica hizo una buena defensa en ese proceso. Yo le hice al autoarbitral que ha constatado, y así lo dice el SEAD, no se demuestra que Costa Rica haya incurrido en una violación a los derechos como inversionista de Infinito Gold. Así lo dice el autoarbitral. ¿Basado en qué? Basado en la sentencia del Tribunal Contencioso, la sentencia de Sala Primera y el dictamen, perdón, el dictamen dado por doña Ana Belión, quien fuera en su momento la magistrada que vio el caso Cruzitas en Sala Primera. Contrario a la tesis que esbozó Rubén Hernández Valle y Ana Virginia Calzada, quienes iban a favor de Industrias Infinito. Quiere decir que estas dos personas que acabo de mencionar estaban a favor de que Industrias Infinito o Infinito Gold ganara el proceso y condenaran a Costa Rica al pago de 400 millones de dólares. Solo para que ustedes se imaginen cómo va la situación política de este proyecto. Es difícil que haya datos, don Bernal, porque son un siglo para que haya un dato verídico de cómo datos de una minería abandonada. Hay datos nacionales, hay datos internacionales. ¿Cómo tiene que actuar el país para evitar ese daño? ¿Hay datos? Bueno, en el caso nacional tenemos la Laguna de Relaves de la mina La Esperanza. Esa tiene 30 años de haber cerrado, está en absoluto estado de abandono. Yo la conozco. Yo conozco Olígano de Tilarán, conozco dónde está la Laguna de Relaves. La gente alrededor, los pobladores que viven más cerca de la laguna han reportado, por ejemplo, muchas incidencias de cáncer. Pero no hay un estudio formal del gobierno ni siquiera para determinar con certeza el tema de que de ahí está saliendo el arsénico de los mantos acuíferos. Ni siquiera eso han sido capaces de hacer. Están las Lagunas de Relaves de Avangares. Hay otras más. ¿Bellavista? Bellavista es algún caso todavía peor porque no tiene Laguna de Relaves. Tiene montañas de relaves mineros, que es una estrategia totalmente autóctona de Costa Rica. Lo que sí le puedo decir es que en el caso de la mina Bellavista, si bien el nombre de la empresa es otro, porque el proyecto es Bellavista, mira qué interesante, Ríos Minerales, el abogado que representa Ríos Minerales en un proceso contencioso, porque les suspendieron la viabilidad ambiental porque se les dañó la Laguna de Lixidación, que esas pequeñas es donde procesaban el oro. El representante legal de esa empresa en ese proceso judicial es Juan Carlos Hernández, el mismo abogado que representó y representa a Industrias Infinitum en el Tribunal Contencioso Administrativo. O sea, que son empresas hermanas, absolutamente hermanas, pero es una estrategia totalmente extraña que yo desconozco si en algún otro lugar del planeta se ha dado, eso no lo he investigado, pero tiene consecuencias ambientales graves. De hecho, la Laguna de Lixidación se les dañó precisamente porque la montaña de colas, porque es una montaña de colas, no una laguna, sino una montaña de colas, pesaba tanto que hundió el piso donde estaba... ¿Dónde el siete? Sí. Correcto. ¿Qué dice el Colegio de Geólogas y Geólogos sobre esto? Bueno, el Colegio de Geólogos salió haciendo un comunicado por medio de su presidente diciendo que hay que aprovechar la minería porque tiene oportunidades económicas para el país. Lo que no nos explica nunca el Colegio de Geólogos y la gente debe saber es que su presidente, Arnoldo Rudín, que sale como una persona muy objetiva, en la sentencia del proceso Cruzitas en esta sentencia famosa del año 2010, se indica Industrias Infinito, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, don Arnoldo Rudín. A ver, qué interesante. Entonces, estamos ante una situación donde esa objetividad desaparece completamente. El papel que juegan los medios tradicionales de comunicación, vemos que va como hacia el tema, nos va induciendo a que tenemos que aprovechar ese oro. ¿Me equivoco? Yo tengo esa sensación, sobre todo porque se han hecho múltiples entrevistas respecto de los daños que ya están ocurriendo hoy allí en Cruzitas. Es que el daño sí existe en Cruzitas, eso no lo vamos a negar los ambientalistas, pero lo cierto es que ese daño es minúsculo respecto del daño que generaron en la laguna de relaves de este calibre. Eso es lo primero. Y lo segundo, que cuando se hacen todas estas entrevistas, nunca nos buscan a los abogados que participamos del proceso contencioso administrativo, que estamos dispuestos a conversar y hablar, estamos dispuestos a hacer un debate. Si usted me dice en este momento, vaya a un debate con Arnoldo Rudín, vaya a un debate con Rodrigo Chávez, vaya a un debate con el ministro de Ambiente, vaya a un debate con cualquiera de ellos, creo que nuestros argumentos son sólidos, pero quienes no quieren debatir son ellos. ¿Y por qué no quieren debatir? Porque, por supuesto, no están dispuestos a que nosotros, digamos, levantemos el velo de todo el montón de inconsistencias y datos que no están dando, que una vez que uno los conoce, como esta conversación con inteligencia artificial, nos logra desvelar y nos logra decir, esos proyectos lo que van a hacer es dañar el país. Don Bernal, ¿qué tiene que decirle usted al movimiento ambientalista que aún no despierta y al movimiento ambientalista que son muy pocos? ¿Qué reacción tienen que tener ante esto? Es cansado. Nosotros los ambientalistas hemos estado en esta y otras luchas y eso desgasta. Mucha gente está cansada, mucha gente está agotada, pero hay que retomar, yo creo que de los proyectos ambientales más nefastos para el país, este, este es quizás el más nefasto por la implicación ambiental que estuvimos explicando. Y la otra cosa es volvernos a unir. Muchos nos hemos separado, pasó la pandemia, unos se fueron por un lado, unos se fueron por el otro. Hay algunas personas que ya no les interesa pelear, que se echen para atrás y dejen el espacio a los que estamos dispuestos a seguir la lucha. Habemos muchos que queremos seguir la lucha. El movimiento no ha despertado, no porque no haya querido, precisamente es porque estábamos ocupados en otras luchas y no es tan fácil reaccionar. La prensa se ha encargado de mover esto rapidísimo, pero ha sido algo impresionantemente rápido. Y lo terrible no es que lo muevan rápido, para mí lo terrible es que en el caso de nosotros, Álvaro Zagot, Elgando Araya, El Suscrito, somos absolutamente fácilmente localizables. Yo tengo los números de un montón de periodistas y yo sé que ellos tienen el mío y me han llamado para otras cosas, pero en este caso no me han querido contactar. Y esa situación a mí sí me preocupa porque nos están dejando en indefensión al movimiento ambientalista, nos están dejando como los malos de la película, como mire, ahí hay un montón de plata, vamos a resolver todos los problemas económicos del país y ustedes por un pensamiento retrógrado, así nos dicen, pensamiento retrógrado, no quieren avanzar esto. Bueno, precisamente por eso quise usar la inteligencia artificial. El último avance en la tecnología de esta década y quizás más adelante es la inteligencia artificial. OpenEye ha hecho un buen trabajo y esta inteligencia artificial yo diría que hace un razonamiento bastante objetivo. Y vea usted que OpenEye y el ChatGPT nos dan la razón en nuestros argumentos. Que le intenten usar ellos, por supuesto, que ellos van ahora a descalificar al ChatGPT, van a decir, no, es que eso no. Bueno, pero es que también tenemos esas mismas opiniones que al ChatGPT, como le digo, con expertos. Con expertos, exacto, que lo han dicho así desde hace muchos años. Tiramos las campanas al viento cuando se ganó el juicio en el contencioso administrativo y decíamos ganamos, ganamos. Las batallas ambientalistas se ganan o hay que continuarla perennemente. Bueno, pareciera que en este caso hay que continuarla perennemente. Nosotros hubiéramos pensado que esta discusión no se iba a dar tan pronto. Pensamos que los gobiernos iban a tener un poco más de coherencia en este análisis de esta situación. Lamentablemente, pues estamos en momentos donde la gente solo se está preocupando por el tema económico, ¿verdad? Pero, hey, preocuparnos por el tema económico ya nos hemos dado cuenta a nivel país que es un problema. Por ejemplo, cuando le recortamos por medio de reglas fiscales el presupuesto a lo IJ y resulta que no podemos atender el tema de los sicariatos y los asesinatos. Bueno, aquí es algo parecido. Vamos a permitir un proyecto minero que pareciera que va a generar un beneficio económico y al final nos va a salir absolutamente caro. Cuando, eso sí, Rodrigo Chávez esté posiblemente ya de vuelta en Europa, que yo no sé yo dónde vivía, pero sí sé que vivía en Europa, un montón de funcionarios de alta jerarquía de hoy, dentro de 50 años ya no van a existir y dentro de 100 años ya no van a existir muchos. Y van a volver a ver hacia atrás los costarricenses de ese momento y van a decir ¿quiénes fueron los desgraciados que decidieron aprobar esto aquí? Que esto es un problema eterno de nunca acabar y absolutamente carísimo y la empresa se llevó su plata, la gastaron, la vivieron en un periodo de 10 años, muy corto plazo y todo se acabó y quedamos con el país destrozado y con menos turismo que era lo que nos estaba generando el dinero. Esa es la preocupación de nosotros. Bueno, don Bernal, yo creo que ya tocamos creo que todos los temas. Me sigue preocupando que no terminamos de organizarnos en la defensa. A mí también, pero yo espero que pronto empiecen a unirse los que siempre han estado unidos en esta defensa, que empiecen a ver información del otro lado y a decir hombre, sí, tenemos que reaccionar, esto es gravísimo y pronto le demos vuelta la torre. Yo tengo la fe. Muchas gracias, don Bernal. Muchas gracias.